Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. ¡Bienvenidos a UCES! Que si aguanto, te odio tanto, que si te quiero, te espanto, que me río y te hace mal. Pasaron por un momento difícil, creo que es un momento de nuevos entrenadores, donde se están asentando, están buscando a su equipo. Pero yo lo veo bien, Argentina tiene futuro, tiene jugadores, tiene ganas, y tiene ganas de seguir creciendo, tanto como la dirigencia con los jugadores. Me parece que la Argentina va a estar bien, hay que esperar, hay que darle tiempo, porque uno no puede esperar los resultados de un día para otro. Pero yo creo que a Argentina le va a ir mucho mejor de lo que esperamos, porque creo que Argentina tiene corazón, que es algo que no es poca cosa. Tiene ganas de ser alguien y de seguir llamando la atención en el mundo, lo cual yo creo en el equipo argentino y creo en el encauzamiento del rugby argentino. El resultado no viene de la mano de ganar o perder, yo creo que el resultado viene de decir jugaron bien, el equipo está plantado en la cancha. Ahora, los resultados después son una consecuencia de un tiempo de trabajo. Creo que eso es lo que menos importa, lo importante es ver el resultado anímico y que los equipos no se quiebren. Por ahí el año pasado lo más difícil era ver a los Pumas algún que otro partido para dar por 50 puntos, y creo que eso hablaba por ahí de una ruptura mental por ahí del equipo, que fue lo más difícil. Yo creo que lo principal es que el equipo achique las brechas contra las grandes potencias. Una vez que el equipo se planta después, dar ese pasito es cuestión de tiempo y cuestión de repetir los partidos. ¿Se tiene conciencia que Argentina enfrenta a los mejores de los mejores? Y yo creo que uno empieza a tener conciencia cuando ve lo difícil que es ganar, ¿no? Cuando ve lo difícil que es jugar bien y lo difícil que si uno no entra concentrado o con un espíritu de dejar todo en la cancha, los resultados son abultados. Gracias. 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 Gracias.